Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a enseñar a como conseguir las coins de cada nivel de Geometry Dash Zub Zero. La primera coin se consigue en esta parte donde te debes dejar caer hacer un movimiento rápido para saltar por la coin y tocar la orbe y saltar dos veces. Para esta segunda coin debes tocar la pantalla al momento de tener contacto con este tipo orbe que en realidad es como una llave y luego debes tocar esta orbe invisible y así obtener la segunda coin, fácil no pues viene algo más fácil. Esta para mi es la coin más fácil de todo el juego ya que solo debes saltar tres veces ojo no dejar presionado, si no no funciona solo picar tres veces la pantalla, muy fácil demasiado, muchísimo. Bueno chicos hasta acá dejo el video espero que les haya gustado recuerden dejar su like y suscribirse para más videos como estos así que nos vemos para el próximo video feliz día de muertos para los mexicanos y Halloween para los de los demás países.